15 días como les decía un rato para que comience el mundial de fútbol y los comerciantes se están preparando ya para recibir a millones de fans como en este hotel, un hotel cápsula que ofrece habitaciones diminutas a un precio aproximado de 10 dólares la noche, esto es para una persona y 20 dólares si es una cama doble para una pareja, aunque uno duerme un poco apretado, con lo que se ahorra podrá visitar más lugares y comprar más souvenirs, más recuerditos para la familia. Son camas cápsulas. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buenas relaciones.